Hola, empezamos con nuestra clase de lenguaje, el día de hoy vengo a compartir un tema que es la descripción. ¿Qué será eso de la descripción niños y niñas? Vamos pensando más o menos qué se nos ocurre, creo que los niños que están en básica primaria ya han abordado un poquito el tema con sus profes de los diferentes grados. La meta de hoy es redactar una descripción breve sobre objetos, personas o lugares a partir de imágenes, entonces la idea es que al final de esta clase podamos tener los elementos para redactar una descripción breve de las cosas que elijamos, como les dije pueden ser objetos, personas, lugares, materiales, lo que sea que nos encontremos en nuestro entorno. Bueno, para empezar quiero compartir qué es definir. Definir es explicar de forma detallada cómo es una persona, un animal, un objeto o un lugar. Miren que hay una clavecita ahí, hay una palabra clave que es detallada. O sea, no es decir, ah, si esa persona es muy chévere y es toda grande. No, o sea, describir es poder puntualizar en los detalles de las características o cualidades que tienen las personas, las cosas o los objetos. Entonces, yo puedo describir una persona, por ejemplo, aludiendo a sus rasgos físicos, como así, si es alta, si es bajita, si es robusta o si es muy delgada, qué color es su piel, porque no todos tenemos la piel del mismo color, tampoco tenemos el cabello igual, algunas personas usan lentes, otras personas usan tratamiento dental, como podemos ver acá en uno de nuestros amiguitos. Entonces, puedo aludir a los rasgos físicos, que son esas características que yo puedo ver fácilmente en los otros, en nuestros compañeros de escuela, en nuestros familiares, y eso se percibe a simple vista. También puedo referirme a cualidades, cualidades de los objetos o cualidades de las personas. ¿Cómo así que cualidades? O sea, esas cosas que caracterizan a una persona. Por ejemplo, yo podría decir, yo tengo una profe que es muy alegre y cómo lo sé, porque siempre sonríe, además es muy amable, porque siempre nos explica las veces que sean necesarios los temas que necesitamos conocer. Y si preguntamos, no se enoja, entonces es muy tranquila, porque también logra tener paciencia y responder a nuestras inquietudes siempre, siempre. Puedo referir también cualidades de objetos. Por ejemplo, este tablero digital, ¿cierto? Está frío, es rígido, es duro, tiene una pantalla. Puedo describir un montón de cosas sobre los objetos y la funcionalidad. Es decir, ¿qué función cumplen? Este tablero digital cumple la función de proyectar información para la clase de Profes Melos, por ejemplo. Entonces, todos los seres humanos, cada persona y cada objeto tiene unas características y unas cualidades específicas que los caracterizan. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver que hay una niña que tiene el pelo amarillito, otra que es pelirroja, otra que usa lentes, otro que tiene los cachetes muy colorados. Entonces, uno podría empezar a describir a esas personas de acuerdo a sus rasgos físicos que uno percibe. A ver, yo me voy por acá. Además de eso, podemos ver, hoy voy a abordar unas cápsulas educativas de la plataforma de Colombia Aprende para los profes y familias que digan dónde encontramos ese material. Es muy fácil, buscan cápsulas educativas y es un recurso digital donde yo voy a abordar, obviamente, los contenidos del lenguaje del grado segundo. Esta vez del grado segundo, pero hay contenidos para toda la básica primaria. Entonces, vamos a ver en estos momentos unos aspectos que nos permiten entender un poquito más la descripción. Por ejemplo, yo puedo describir un personaje favorito, ¿cierto? Cuando describes a una persona es como hacerle un retrato, pero con palabras. Observa lo que puedes tener en cuenta para realizar la descripción de alguien. Entonces, mire, mire la metáfora o la característica que ponen ahí específica y es, es como hacerle un retrato a una persona y yo para hacerle un retrato a una persona tengo que observar los detalles de su rostro, de su cuerpo y las características para poder reflejar eso en el retrato. Entonces, yo puedo, por ejemplo, pensar en el aspecto físico. Para describir en detalle a una persona puedes comentar por contar cómo se ve, cómo se ve la profemela, cómo se ve el profemelo. Es decir, fijarte en los detalles de su apariencia y escribirlos. Yo puedo describir a alguien de forma oral, es decir, nombrando con palabras como es o de forma escrita. La idea es que esta clase, en esta clase al final, podamos escribir unas características de un reto que les voy a poner hoy. Observa el siguiente ejemplo con la descripción de Juanita. Les presento a Juanita, tiene un poquito el pelo parecido al mío. Juanita tiene el cabello negro y crespo. Lo lleva largo y peinado con dos colas agarradas con moñas. Ella es de estatura baja, tiene piernas delgadas y cortas. Su cara es redonda y tiene los ojos grandes y cafés. La nariz de Juanita es pequeña y sus orejas son ovaladas. Entonces, mire, yo puedo mirar esta imagen o puedo mirar a una persona y empezar a describir con detalles. Miren que no es lo que yo pienso de Juanita, es cómo se ve Juanita, independiente si yo piense si me cae bien, si no me cae bien, si pienso que, uy, no es a Juanita cómo se peina, no me gusta ese peinado, no. No es decir nuestra opinión de Juanita, sino cómo se ve Juanita en sus características físicas. Además de eso, un momento, cierro por acá, me voy para la casita. Puedo describir aspectos de la personalidad. Para describir en detalle a alguien, también puedes contar cómo es su carácter, su forma de ser y de comportarse. No todos los seres humanos, ni siquiera los animales, se comportan de la misma forma. Hay personas que son más gruñonas, hay personas que son más tímidas, más serias, otras que son más extrovertidas, que mueven más el cuerpo, ¿cierto? Entonces todos somos distintos y uno puede describir cuál es el carácter de esa persona en específico que estamos describiendo. Vamos a leer, por ejemplo, la descripción de la personalidad de Juanita. Ya sabemos cómo es. Físicamente ya logramos describirla, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo es en el carácter. Juanita es una persona muy alegre y tierna, pero es tímida. Ella es muy buena amiga, siempre puedes contar con ella para cualquier cosa. Lo que sí le molesta es que le incumplan una cita. ¿Sí ven a Juanita? O sea, a mí también me molesta que me incumplan las citas. Entonces, miren que cuando hablamos de cualidades o del carácter de una persona, nos referimos a cómo es, cómo se dispone en su ambiente cotidiano, cómo se comporta, cómo se relaciona con los otros y con las otras. Por ejemplo, ustedes han tenido muchos profes y muchas profesoras y profesores, yo sé, y ustedes dicen, ay, no, ese profe de educación física le encantaba mover el cuerpo, era demasiado alegre, le gustaba mucho bailar y era muy divertido. Y pueden decir, no, el profe de X, de otra materia. No, ese profe era muy serio, nos regañaba, ¿cierto? Siempre se mantenía con la cara así toda enojada. Es posible que uno también defina a otras personas y los describa por las características de su personalidad. En estos momentos, entonces, vamos a mirar. Observa la imagen de Doris, la profesora de matemáticas, y completa la descripción con las opciones correctas. Mire esta imagen de Doris, la profe de matemáticas de una escuela en el departamento de Antioquia. ¿El cabello de Doris es castaño o negro? No es negro, entonces solo hay otra opción y es castaño. A veces uno también puede leer todas las respuestas y mirar cuál es la que más se ajusta. Recuerden que siempre es muy importante leer todas las respuestas y no responder a la carrera cualquier cosa. ¿Lo tiene muy? Creo que va a preguntar, ¿largo o corto? Supongo, ¿cierto? Vamos a mirar. ¿Largo o corto? Lo tiene largo. Es una descripción física de ella. Y ¿crespo o liso? Crespo como la profe Mela o liso. Lo tiene liso. ¿Su nariz es? Vamos primero a mirar la nariz para poder describirla. ¿Su nariz es pequeña o gigante? ¿Ustedes qué dicen? Yo voy a esa nariz como pequeña. ¿Cierto? No grande. Y además, ¿esa nariz es cuadrada o redonda? Creo que es redonda. Vamos a ver. Ella tiene los ojos. Vamos a mirar cómo tiene los ojos. ¿Negros o verdes? Negros. Y cejas muy gruesas o delgadas. ¿Ustedes qué dicen? Hay que conocer también las palabras a qué se refieren para poder hacer la descripción de alguien o responder a esto. Delgadas. Como es muy alta, tiene unas piernas largas y gruesas. Mire, como es muy alta, tiene las piernas más largas. Ella es una persona muy alegre o triste. ¿Cómo se ve ahí en la imagen? Yo creo que ella es alegre. ¿Y brava o amable? Pues con esa cara sonriente, yo creo que esa profe de matemáticas es amable. Por eso está sonriendo todo el tiempo. Además de las matemáticas, a Doris le gusta mucho la música. Vamos a evaluar cómo nos fue acá. Ojalá nos vaya... ¡Ay, no vea mal! Vamos a ver. Pero, ¡ay! Es que no miramos esto de las orejas. Miren, sus orejas son pequeñas o grandes. No respondimos estas. Son grandes. Tiene unas orejas muy grandes. ¿Y cortas o alargadas? Son alargadas. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Creo que no nos va a evaluar porque toca hacerlo de nuevo, pero entonces eran alargadas. Listo. Ya hicimos el ejercicio y pudieron ver cuál era, digamos, el objetivo de este ejercicio. Lo invito a que los hagan ustedes en Cápsulas Educativas de Colombia Aprende. Van a ver que observando las imágenes, observando las personas, observando los objetos, podemos determinar algunas características de ellos. Los invito a que vayan observando cosas de sus casas o a las personas que tienen alrededor o recuerden a sus maestros y maestras para que podamos hacer unas descripciones. Entonces, ¿para qué nos sirven las descripciones, por ejemplo? Nos sirven para ampliar las narraciones y poder dar cuenta de los lugares o las personas que vamos a poner como personajes en nuestras historias. Por ejemplo, a veces uno lee los cuentos y ahí empiezan a decir cómo es el niño, cómo es la niña, si está en un bosque, si está en la casa o si está en un lago, en un lugar específico. Entonces, describir también nos sirve para ambientar las narraciones que estamos haciendo. Vamos a cerrar por acá. Hay unas cualidades. Acuérdense que ahorita cuando estábamos describiendo a Juanita vimos las cualidades y esas cualidades son características que definen a las personas, animales, objetos y lugares. Yo voy a hablar en estos momentos de unas cualidades que podemos tener las personas con respecto a nuestra forma de ser, a nuestro carácter. Entonces, hay personas que tienen la cualidad de ser alegres o pacientes o divertidas, amables o rabiosos también, tranquilos, impuntuales, insensibles. Miren todas las características que hay. Todas esas cualidades que los seres humanos tenemos. Estas son muy poquitas. Yo les traigo un ejemplo, pero hay muchas, muchas otras que ustedes podrán imaginar cada vez que conocen a alguien. Y esas cualidades también hacen referencia a una serie de adjetivos. Los adjetivos en la oración, ustedes yo sé que lo han visto mucho en primero, en segundo, en tercer grado. Los adjetivos en la oración son esos que califican al sujeto. ¿El sujeto quién es? Es la persona, el animal o la cosa a la que nos referimos. Pero proporcionan información sobre las características del sujeto, de esas cosas a las que nos referimos. Y aportan información adicional. Por ejemplo, yo tengo el libro, tengo ese libro que está ahí, que es un objeto, y puedo decir tres adjetivos de ese libro. Por ejemplo, lo veo viejo. Es un libro que es antiguo y que está viejo. Pero cuando lo leí, entonces encontré que era un libro divertido y también es un libro interesante. Son tres adjetivos que yo le puedo dar a este objeto del libro. Pero, vayan pensando, hay muchos adjetivos también para definir elementos específicos con respecto a las cosas que nos rodean. Vamos a mirar ahora, vamos a hacer un jueguito. Ustedes allá desde sus casas me van a ayudar para ir respondiendo a este jueguito. Miren, esto nos ayuda a la escritura de textos descriptivos de personas y lugares. Vamos a mirar a Sandra. Miren a Sandra, se parece un poquito a Juanita, ¿cierto? Pero no es la misma niña. Observa la imagen y luego selecciona la descripción que corresponde. Hay tres opciones de respuesta, ¿cierto? O sea que solo debo elegir una porque dice, selecciona la descripción que corresponde. Si yo quiero poner dos o tres, no se puede. Tengo que leer bien el enunciado que me está pidiendo. Entonces dice, es una niña delgada, de ojos negros y pelo liso. A ver, delgada, pues parece que si es delgada, tiene ojos verdes y tiene el cabello crespo. O sea que esa respuesta la descarto porque no va entre las opciones de esta imagen. Tiene ojos verdes, sí. Pelo crespo, también veo su cabello crespo. Y una gran sonrisa, esta aplica. Pero recuerden que hay que leer todas las respuestas antes de responder. Porque si me acelero, puede ser que la otra se ajuste mucho más a lo que me están pidiendo. ¿Su pelo es negro? No, descartado esa característica. Y sus grandes ojos son de color miel. No, entonces yo me voy por la opción de respuesta. Dos. Listo. Y ahora vamos a describir a otro amiguito que se llama Manuel y le encanta cantar. Vamos a ver. Selecciona la descripción que corresponde. Me dan tres opciones nuevamente. Y dice, es delgado y de ojos azules. Le gusta comer helado. Pues miren, yo solo con esta imagen yo no podría saber si a Manuel le gusta comer helado o no. Entonces yo esa opción no la voy a elegir. Tiene el pelo crespo y una mirada triste. Le gusta bailar. Pues a ver, con esa alegría que él tiene, la imagen representa que está feliz. Entonces yo no podría decir que tiene una mirada triste. Al contrario, yo lo veo muy alegre y no sé si le gusta bailar o prefiere cantar como nos muestra la imagen. Miren que yo no puedo, cuando me piden una respuesta, yo no me puedo inventar la respuesta. Me están dando tres opciones y tengo que mirar de acuerdo a la imagen qué es lo que me está entregando esa imagen. No me puedo poner a decir, ay, yo creo que no. Ahí está el contexto claro de lo que me están pidiendo y están las opciones con las características de Manuel. Y por último, tiene una gran sonrisa y ojos alegres. Le encanta cantar. Sonrisa, ojos alegres y Manuel está cantando. Me voy por esa definitivamente. Muy bien. Listo. Entonces, vayan pensando más o menos niños y niñas que vamos a describir. Ahorita les tengo un reto al final. La idea es que podamos ir haciendo observación. Para escribir hay que observar bien, conocer los objetos. También nos sirve mucho, por ejemplo, empezar a tener en nuestro cuaderno de palabras nuevas muchos adjetivos. Es decir, para que yo pueda nombrar las cualidades o características de los lugares, las personas y los objetos en las que quiero ampliar la información. Y además, este tipo de descripciones nos sirven mucho cuando vamos a escribir cuentos, poemas u otro tipo de narraciones porque nos amplían el panorama. Entonces, le dan una idea al otro de dónde se desarrolla la historia, cómo es ese personaje. No es lo mismo que yo diga, había un cerdito que era muy enojado, pues muy bravo y se enojaba por todo. A que yo diga, había un cerdito que era muy amable y era muy apreciado por todos sus amigos. Un cerdito y otros cerditos son totalmente distintos. Entonces, describirlo de esta manera o describirlo de esta hace que sean dos personajes distintos. También no es lo mismo que yo describa que ese lugar estaba frío y oscuro como la noche. A que yo diga, y en ese lugar brillaba el sol radiante como, no sé, como la luz de no sé qué. Es cierto, como unas narraciones que le permiten a uno saber que hay un lugar específico que está de noche y que hay otro lugar que está de día. Entonces, mire que las descripciones nos ayudan a ampliar la información de nuestros relatos y narraciones, orales o escritas. Para hoy les tengo un reto que ahorita se los voy a presentar. Vayan más o menos sospechando de qué se trata. Yo me traje estas dos imágenes de los profes Melos, pero ahorita les cuento el reto. Vamos a ir a un pequeñito recreo. No se vayan porque continuamos en nuestra clase de lenguaje con la profe Mela. No se vayan.